Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy Federico Bardotti, soy músico, profesor de música, también profe de básquet en el Club Morón, del municipio. Bueno, hace 15 años que trabajo en el municipio como profe de guitarra en la Orquesta de Morón Sur. Y ahora voy a dar unos talleres de música y de guitarra también en el municipio. Así que bueno, aunque no podamos empezar con los talleres, vamos a estar conectados así vía web, por videos y virtualmente. Bueno, este primer video, más que nada es para un poquito pensar lo de los talleres y que estemos en contacto y podamos ver un poquito las cosas que vamos a ver. Bueno, en la música hay tres elementos que son, que componen la música, que son muy importantes en toda la música, que son la melodía, la armonía y el ritmo. Sí, son cosas que también se estudian por separados, elementos técnicos que se estudian por separados, pero una canción o cualquier obra musical contiene esos tres elementos. Sea una canción simple, de cualquier estilo o algo muy complejo, toda la música tiene armonía, melodía y ritmo. Hay instrumentos que son solo de ritmo, instrumentos que son solo melódicos y armónicos y instrumentos como la guitarra que podemos hacer las tres cosas. Hacer ritmo, podemos tocar ritmo, tocar melodía, tocar armonía o las tres cosas a la vez. Bueno, no los quiero cansar con el discurso. Voy a tocar una canción y después vamos a ver los elementos, estos tres elementos los vamos a identificar en esta canción y después en la siguiente semana por ahí empezamos con videos tutoriales para ir aprendiendo. Bueno, se llama Olof Mila canción, es muy conocida. Y bueno, voy a tocarla y después la analizaré. Sería así. Sería así. Bueno, ese sería como el principio de la canción. Ahora vamos a identificar los elementos que son muy importantes. Primero está la melodía, que es lo cantado, lo que por ahí identifica a la canción, que vendría a ser esta. Y luego, ya está. Cerín de la canción momenta. También se puede tocar acá. Perdón. Porque es un acorde menor. Esta nota era de un acorde mayor. Es esta nota. Ahora lo vamos a ver. Entonces sería... Y cierra. Bueno. Esa melodía... Está contenida en una armonía que son muchas notas a la vez. Voy a tocar la armonía de la canción que son los acordes. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, todo eso se toca a partir de un ritmo Este es un tema de jazz, que es swing Esto es más o menos el swing Entonces vamos a tocar los acordes Con este ritmo 1, 2, 3, la... 1, 2, 3, la... Si, hoy voy a tocarle el tema otra vez para cerrar y tratando de tocar la melodía con el mismo swing mezclando un poquito algunos acordes bueno, más o menos para ver los elementos de la música yo también toco, soy compositor lo que más me gusta es las canciones y analizar cómo hacer que, poder expresar algo o crear una obra a partir de la música y me gusta toda la música así que, bueno, espero que pronto nos podamos encontrar así que, pero ahora hay que quedarse en casa para cuidarnos entre todos les mando un abrazo fraterno a todos y muy feliz de ser parte de este municipio de Morón que tanto nos cuida a todos Chau